Ciencia para Todos, Premio Nobel de Química 2023, revelando los secretos de lo infinitamente pequeño con puntos cuánticos. La Real Academia Sueca de las Ciencias ha otorgado el Premio Nobel de Química de 2023 a tres destacados científicos de diferentes regiones del mundo. Monji Babendi, de nacionalidad francesa, Lois Brass, científico estadounidense, y Alexei Ekimov, originario de Rusia, han sido reconocidos por su sobresaliente trabajo en el ámbito de la química cuántica. Este premio honra sus contribuciones en el descubrimiento y síntesis de los puntos cuánticos, microscópicos nanocristales en los que los electrones exhiben comportamientos cuánticos. Estos nanocristales, cuyas dimensiones son minúsculas, del orden de las millonésimas de milímetro, han demostrado tener propiedades excepcionales con aplicaciones significativas en diversos campos tecnológicos, desde la mejora de la calidad del color en pantallas de visualización hasta la detección temprana del cáncer. Como podemos ver, estos investigadores representan una colaboración científica internacional y han dejado una huella duradera en la ciencia y tecnología contemporáneas. ¿Y tú, qué opinas? Descubre el fascinante mundo de la ciencia a través de nuestros videos Ciencia para Todos.